La Universidad de Santiago de Chile, en cumplimiento de su alta visión de entregar arte y cultura a los alumnos, razón de ser de la universidad, abre una vez más sus puertas para recibir en su alma banda a uno de los más brillantes realistas chilenos. Ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales, resalta su pasión por los grandes de la música clásica romántica, Chopin, Bellof y Mozart. Su gran orgullo ha sido dado concierto a par y abierto en la casa natal de Chopin, tocando el mismo piano perteneciente al cine de muso popular, constituyéndose así en el único artista latinoamericano que logra actuar en la casa de Chopin. Los encendidos afirman que él considera su amor color romántico, audiencia que todas las latitudes han aplaudido sus ejecuciones y conocido de su gran riqueza interpretativa. De esta forma, y de acuerdo con el espíritu de esta casa de estudios, de ofrecer a la comunidad universitaria las principales manifestaciones de arte, tiene el honor de presentar en su aula banda a quien ha sido calificado la promesa musical de nuestro país. Recibamos con un gran aplauso a Roberto Franco. Gracias. 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 Buenas. Buenas tardes, voy a empezar tocando lo que está en el programa, pero tengo varios cambios, así que los voy a ir anunciando a medida que voy tocando. Quiero agradecer que me hayan invitado a esta universidad, porque fue aquí donde se graduó mi hermana mayor, clara, como ingeniero químico hace unos años, y también porque es bueno ver las caras. Empiezo con doce danzas, no, son menos de diez, creo que son, de Schubert, Franz Schubert, están en el programa. Gracias. 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 Tengo un programa un poquito más largo del que está ahí escrito, ¿eh? ¿No les importa? ¿No? Así que voy a tocar ahora Beethoven. Las treinta... Las treinta y dos variaciones en do menor. Las treinta y dos parejas en do menor. Las treinta y dos montañas en lo menor de sättas. Las treinta y tresa ropa. Música 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 ¿Ese micrófono es nuevo o estaba ahí antes? Yo creí que estaban grabando de ese lado nomás. Bueno, yo quería contarles que hoy es ERA, mi último concierto en Chile. En esta gira. Excepto que hoy día en la mañana me recordaron que tengo uno en una escuela en la Serena el viernes de la mañana. Así que hoy es el penúltimo. Es el número 30 y estoy un poquito gastado. Así que voy a tocar, no voy a tocar el vals, obleé. Voy a tocar los funerales de Liszt y Chopin después. Y otras cositas también. Gracias. 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 Gracias.